No, 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 cambio de planes, cambio de planes, voy a caer en otro sitio, cambio de planes No wey, no, no, neta, neta, neta wey, no, 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 neta wey, no, estoy cayendo al lado de ella, dejen de hablar wey, ya, ya wey Wey, estoy cayendo aparte, les estoy diciendo que... Wey, estoy cayendo, wey Neta wey, ya basta wey, porque tampoco es que me pase de guía, acordamos una regla, a que cara... Pues a huevo, ah, madre, 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 madre Madre mía Willy, madre mía que me ha cagado por el podo Me violaron los negros Lo peor es que estoy bien cagado del susto Alguien me está viendo, eh, alguien me está viendo, eh, ah, ya, me la quitaron, de verme Una escopeta legendaria, huevo, eso es, vamos, me tocaron armas buenas Limón, wey, a perro Ah, what the hell, whoa, 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 what the frick Wey, el gancho me troleó, wey, el gancho me troleó, alguien me puede venir a buscar que el gancho me troleó, wey, el gancho me troleó No, wey, no, wey, ven, 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 ven por favor, wey, ale, ale, no, wey, corre, 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 corre Correle, wey, porque, no, no, wey, es que, no, mames, wey, el gancho se pasó de la lanza, wey, me troleó bien feo, no es justo, wey Intenta bajar más, intenta bajar más No, eh, vale, 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 ándale, ándale, wey, el problema es que si bajo me voy a quitarla No, wey, es que la caída es muy fea Vente, wey Ah, sato, sato, sato Bueno, es que no sé, tampoco no es justo, chicos No, tampoco no es justo, yo la voy a ayudar, me siento muy mal, tampoco no voy a ser tan malo con ella Pues ya sé Exacto, tampoco Tranquila Lo cierto, wey Pues ahora vida o muerte, eh, es ahora No, tranquila, preciosa, por ahí voy yo Tranquila, 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 no te preocupes Fuera de mí, fuera de mí, preciosa, fuera No No Me violaron porque, ah, pues ahí está el amor, verdadero, perdí ¿Ya te vas? Pues a huevo, adiós Ah, pues a huevo Adiós a todos, que la disfruten Me la zafiro, muy bien hecho, me la zafiro, buen plan, ¿verdad que sí? No, wey, pero ahora sí, hablando en serio, wey ¿Viste que él se pasó a la... Ok, chicos, sí, no, 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 zafiro, el plan era el... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasaba con... Con los dos estos, wey A ver, a ver Pero igual no, wey Igual no importa, no importa el plan Igual, wey ¿Alguien notó algo muy extraño en Sofía? ¿Alguien, a, 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 alguien, alguien notó algo de la Sofía? ¿Seguro? Eh, esa canción que estás escuchando ¿Cómo se llama, wey? Wey, yo perdí esa canción Que se llama... No sé, yo notaba algo extraño en esta, ¿sabes? Se acercaba mucho al... ¿Sabes? Wey, hablaron, ¿o qué? ¿O qué huevas? Que ella me dijo que iba a hablar contigo, algo ¿Neta no habló contigo? Ella me dijo que iba a hablar contigo, algo Tipo, dime, wey Tú sabes de qué estaban hablando, dime Ándale, wey ¿Seguro, wey? Yo no te miento, wey Cuando estás de eso Vale No, yo por lo menos ya me voy a salir del Fortnite, wey Lo siento No, no te salgas, no te salgas Aunque igual ya ma... No, igual ya mañana es mi último día Y después voy a jugar otra vez al Fortnite todos los días Se los prometo No, espera, este lo he hecho solo otra vez, ¿no? No, solo lo tengo, no, yo creo Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, güey? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Tienes ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? Este muchacho, su pobre padre, no le dejaba conectarse a internet, por lo que constantemente estaba haciendo vídeos diciendo que se iba a cambiar de cuenta. Todo un mítico Mr. Oliver. Sí, sí, había cinco suscriptores y no ha servido el desperring. En séptima posición tenemos un niño que de verdad no tratan las cosas del Nintendo, Mario Carvajal, el cual es criticado hasta por el niño de rap de Minecraft. Mario Carvajal, eh... ¿Por qué has odiado a este muchacho? Principalmente por cómo respondía a la madre, porque no le dejaba grabar. Tendría que ir a desayunar en vez de estar diciendo chorradas por la boca. ¡Ah! ¡ deserve next! Un o没有 discurso de Youtubers más que son ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No!